La Combo Tutu En las noches de alcohol puedo fingir Lo que tu cuerpo acaba de sentir Se vuelve tan irreal Oscuro, silencioso debo morir Intentabas ser la luz Pero muy dentro hay algo en mi Que me vuelve a dominar Y me aleja de ti Escribe tu cuerpo para sentir otros en mi Tu recuerdo cae No quiero volver a vivir como me enredo en ti Ambos sabemos Lo nuestro no acaba aquí Hoy Esos que no me dejan respirar Ahora entendí cuantos años perdí Y ya no quiero estar tan solo Donde estabas que nada sé de ti Esa locura Esa locura Te tengo que decir Te extraño Te extraño Vamos a otro lugar Y recuerdo Y recuerdo Quiero decir Enfrente de tus ojos Como te extraño Como te extraño Como te extraño Ya no quiero estar tan solo Ya no quiero estar tan solo Y ya no quiero estar tan solo Como te extraño Como te extraño Como te extraño También puedes plantearte No te extraño Te extraño Te extraño Te extraño Ni siquiera Titchens Estás Te extraño Y Que Te extraño